¡Todo eso! ¡No respires! Diario Diario y el tiempo se unen para ofrecerte cuatro destinos exclusivos del Nickelodeon En el primer horario estelar creado solo para viajeros intrépidos De lunes a viernes se emprende un viaje único con cuatro paradas exclusivas Sabrina Los castores cascarrarias Hermana Hermana Pig y Pig Planeta Nick Hoy, a partir de las siete y media Solo aquí, en Nickelodeon ¿Listo para más? Todo eso ya está de vuelta, aquí en Nickelodeon ¡Aquí está! ¡Bien! Con todo eso y Craig Mack ¿Sabes qué viene ahora? Una pausa, pero pronto regresamos con todo eso, aquí en Nickelodeon ¡Ey! ¿Te gustaría romper todas las reglas sin meterte en ningún problema? Ven a Villa Bilecula, que Pippi Longstocking y los traviesos Tommy y Anika te están esperando Para partir en un viaje lleno de increíbles aventuras ¡Sí! ¡Es lo que me gusta ver! ¡Entusiasmo puro! Con la ayuda del señor Nilsson y su fiel caballo, no habrá villano que pueda vencerla Descubre por qué con Pippi y sus amigos nada es imposible Pippi Longstocking, hoy, solo aquí en Nickelodeon Yo soy Sebastián y estoy aquí para darles las bienvenidas al programa más espectacular del planeta El Nickelodeon Kids' Choice Awards Uno de los premios más codiciados por los artistas de cine, de la música y de la televisión Presentado por su coso ¿Quién será el gran ganador del Nickelodeon Kids' Choice Latinoamérica? ¡Luces, cámaras, acción! No se lo pierdan, son los Kids' Choice Awards Mañana a las 8, solo aquí en Nickelodeon Les presentamos a Norbert y Dacke Entrenando para el combate de sus vidas ¿Por qué no reluces ahora y así no me haces perder mi tiempo? Lo siento, señor, pero debo cumplir con el sueño de mi vida Para llegar a ser un Nictun Necesitas coraje, instinto asesino ¿De verdad piensas que tienes lo que hay que tener? Sí, por supuesto Entonces deja de holgazanear y muévete, muévete, muévete Los Castores Cascarrabias, hoy, exclusivamente aquí en Nickelodeon ¿Has sido sorprendido alguna vez con una cara como esta? Si crees ser despistado, Nickelodeon te dará una pista con el siguiente despista quiz Si no te gusta el uniforme de tu escuela A. Lo usas porque es el reglamento B. Le pides a tus padres que te cambien de escuela O C. Pones una cara y dices ¿Tienen uniformes en otros colores? No pierdas la pista, despistados Un nuevo ingrediente de tu sándwich a la Nick Mañana, solo en Nickelodeon ¿Nos extrañaste? Todo eso ya está de vuelta Aquí en Nickelodeon Y ahora, Lori Bettenberg con más información vital para...